¡Hola bendita! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y si se dan cuenta Si no traigo maquillaje y van a ver un poquito de cosas que me está pasando hoy Y espero les agrade He subido varias fotografías en mi Facebook de mi perrita y pues está a punto de aliviarse Estamos con todo el proceso y lo van a ver continuando esto Y nos vemos hasta el final del video, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! y es que no, no, está bien aquí pero mi amor está muy sí, porque no puede estar sola y no va para allí, se levanta allí se para allá se siente una sí, se siente una chabra se le mueve, se le mueve es este me imagino no sé si sea ese o sea otro no sé como llevamos todo el día ya casi anda bonita no, pues es que le duele ya casi voy a ir tranquila mi bebé tranquila tranquilame tranquila ¿qué te cita mi bebé? Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!